Dormirse en la cama, darse grisa en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, blu 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 Con pao o mele, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela La pajarita se puede botir cuando visitas tu abuela, si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, miércoles, jueves TORRY HATS 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 Gracias por ver el video